Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo una nueva tarjeta de invitación de cumpleaños digital para que la puedan hacer ustedes mismos desde su teléfono celular completamente gratis y la puedan compartir por el whatsapp, por el instagram, por el facebook, por donde ustedes quieran listo, esta vez es de Belly y Beto y pues van a poder hacer ustedes fácilmente listo entonces en la descripción de este video les dejo el link de descarga y también se los dejo en el primer comentario vale, entonces simplemente pues tocan ahí el enlace, deben de tocar el enlace donde dice el link de descarga, invitación de Belly y Beto, tocan ahí, inmediatamente se les abre esta en nuestra página web, simplemente suben un poquito, aquí dice como hacer invitación de Belly y Beto está la foto y aquí abajito está el botón de descarga, simplemente tocan aquí, inmediatamente comienza la descarga es una carpeta comprimida, le vamos a dar aquí en abrir y como les dije es una carpeta comprimida que contiene 5 archivos, son las 4 tipografías, la que dice te invitamos, la que dice cumpleañitos la que dice 3 y también el fondo prediseñado para que simplemente ustedes coloquen toda la información y la organicen, vale, entonces hundimos aquí en extraer y nos dice que nos va a crear una carpeta que se llama invitación de Belly y Beto en descarga de nuestro teléfono, tocamos aquí en extraer y ya lo tendríamos, listo, entonces necesitan una aplicación que les ayude pues a editar la fotografía a colocarle los textos y a editar los textos, entonces yo utilizo esta que se llama Polis es completamente gratis, nos muestra algo de publicidad pero solamente es un 5 segundos, listo y lo bueno es que no nos deja marcas de agua ni nada, si usted tiene otra que le guste y la pueda utilizar, utilícela o incluso la pueden hacer desde el PC desde cualquier programa de edición hasta PowerPoint, listo entonces si ustedes la quieren instalar simplemente se van aquí a la Play Store buscan Polis, se llama Polis, vale, le dan en buscar, le dan en instalar y después le dan en abrir, una vez hecho esto pues simplemente ya tenemos aquí abierta nuestra aplicación y lo que tenemos que hacer es abrir el fondo vamos a tocar aquí en el botoncito azul que dice foto, tocamos aquí y inmediatamente pues se nos abre la última invitación que hicimos que fue Buscando a Nemo, como saben en nuestro canal tenemos más de 100 invitaciones con diferentes estilos, de Mini, de Mickey, de Popatrol, tenemos muchos estilos, vale entonces vamos a abrir aquí en la pestañita de arriba y vamos a buscar la carpetica que acabamos de descargar que es invitación de Belly y Beto, listo entonces simplemente vamos a bajar, todas estas son invitaciones que ya hemos hecho miren aquí está, simplemente la seleccionamos y aquí vamos a tocar pues el fondo, listo lo tocamos, aquí nos muestra algo de publicidad, la cerramos y ya nos abre el fondo aquí prediseñado, vale entonces que nos queda, pues ir colocando toda la información para tener lista nuestra invitación y como lo hacemos, muy sencillo, abajo hay un menú con diferentes opciones vamos a deslizar un poquito hacia la izquierda hasta encontrar la opción de texto tocamos aquí en texto y tocamos en fuente, listo y aquí voy a escribir lo primero que es te invitamos, vale entonces coloco mayúsculas y escribo te invitamos aquí ya lo tenemos, le damos en el chulito, ya tenemos nuestro primer texto pero que voy a hacer aquí, aquí voy a tener que cambiar el estilo de letra o tipografía y como lo hago, pues miren que cuando tenemos seleccionado el texto nos aparece como un cuadrito azul, cierto entonces eso significa que está seleccionado y abajo también nos aparece un menú, miren si toco el fondo se desaparece si toco el texto vuelve y aparece el menú en ese menú azul vamos a seleccionar la opción de fuente, listo entonces aquí ya la aplicación nos ofrece unas tipografías ya cargadas yo he instalado muchas, pero ya la aplicación una vez instalada nos ofrece unas tipografías que vienen como precargadas ahí, listo yo como les dejé en la carpetica las tipografías que vamos a utilizar las vamos a instalar, entonces venimos aquí al circulito azul tocamos ahí, le decimos importa tus fuentes y vamos a estar aquí en la invitación de Buscando Anemo que fue la última que hicimos entonces tocamos aquí en descargas y entramos a invitación de Beli y Beto tocamos ahí y esta tipografía que dice te invitamos a esta segunda que se llama Globo, listo la selecciono y ya me quedo aquí en la tipografía simplemente toco el fondo, se hace más pequeño el menú y voy a seleccionar el texto entonces como les decía, miren que cuando lo selecciono les aparece ese cuadrito azul al lado izquierdo tenemos unas opciones que es como la X que sirve para eliminar el texto abajito de la X está un lapicito que sirve para editarlo por si necesitamos agregarle quitarle o corregir lo podamos hacer y al lado derecho pues tenemos unas flechitas en la parte de abajo que sirve para ser más grande o más pequeño o girar y también arriba de las flechitas vamos a encontrar como un circulito al lado de la S que ese circulito nos sirve para dividir el texto en más líneas o colocarlo en una sola línea listo, entonces ahí ya lo tenemos simplemente lo vamos a hacer un poquito más pequeño y lo vamos a ubicar dentro de la franjita de la franjita azul, listo más o menos ahí lo podemos dejar entonces miren que ya tenemos te invitamos si quisiéramos editarlo mejor simplemente lo hacemos un poquito más de zoom y lo podríamos editar mucho mejor listo, entonces lo voy a dejar más o menos ahí ya tenemos nuestro primer texto aquí se nos movió lo bueno es que esto es editable y no vamos a tener ningún problema en volverlo a acomodar entonces ahorita vamos a escribir el nombre de la cumpleañera que en este caso es Andrea y para colocar Andrea pues vengo igual a texto vengo a fuente y coloco eso mismo Andrea, vale aquí le coloco le ven el chulito aquí ya tenemos Andrea como es el mismo estilo de letra no tenemos que volverlo a instalar listo entonces ahorita vamos a darle pues a esta le vamos a dar un borde blanco listo entonces vengo aquí a colorear en la parte de abajo y desde aquí podríamos colocarle el color que nosotros queramos en este caso lo voy a dejar blanco y le voy a colocar borde borde listo y aquí abajo pues me aparece en qué color de borde quiero yo quiero un color de borde blanco listo y lo voy a colocar al máximo que sería en 100 desde aquí lo podemos hacer más delgado o más grueso entonces ya una vez hecho esto lo voy a colocar por aquí arriba y voy a volver a escribir Andrea entonces vengo de nuevo toco el fondo vengo a texto y escribo aquí en fuente y escribo Andrea vale para qué estoy escribiendo dos veces Andrea pues para hacer ese doble borde el blanco y el rojo listo una vez hecho lo hago más grandecito la idea es que quede calzado aquí para ello voy a darle primero un color colorear le damos color negro para poder que calce bien centradito más o menos ahí un poquito más pequeño yo creo que ahí sería bien y ahorita sí le vamos a dar color blanco y vamos a darle borde borde rojo listo puede ser ese de ahí y ya lo tendríamos miren cómo queda el doble borde listo ahí ya está vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque todavía está muy grande y la idea es que quede bien centradito listo yo creo que más o menos ahí podría ser ahí podría ser un poquito más ahí lo tenemos ya listo ya está la Andrea hecho ahorita qué voy a hacer chicos lo que tengo que hacer es darle curva entonces selecciono este y lo coloco aquí y selecciono el texto me aparece el menú abajo el menú azul y selecciono curva la última opción listo y lo llevo un poquito hacia la izquierda lo coloco en menos 10 y ahí ya me cogió como la curva cierto ahorita voy a seleccionar este Andrea de aquí y voy a darle esa misma curva menos 10 listo entonces menos 10 a ver si menos 10 que tenga la misma curva para poder que me calce listo y aquí ya tenemos a Andrea te invitamos a Andrea ahorita vamos a colocar cumpleañitos vale entonces cómo colocamos cumpleañitos pues venimos aquí a texto venimos aquí a fuente y colocamos eso mismo listo cumple aquí le doy espacios y le coloco añitos vale aquí le quito este puntico que se me fue le doy en el chulito y me quedo en el mismo estilo de letra de Andrea vamos a cambiarlo vamos a colocar otro estilo de letra y cómo lo hacemos pues venimos a fuente circulito con el más importa tus fuentes y selecciono el primero que es Outland Hill listo lo selecciono ahí ya está ahorita pasamos aquí a la opción de curva y le damos algo de curva vale le podemos dar yo creo que yo creo que menos 8 quedaría perfecto listo ahí ya tenemos cumpleañitos listo ya perfecto ya lo tenemos ahorita vamos a colocar bueno lo vamos a ver un poquito hacia la izquierda creo que más o menos ahí y ahorita voy a colocar pues cuántos años son que en este caso serían 3 y para colocar el 3 vengo aquí a texto vengo a fuente y coloco 3 vale le doy en el chulito lo hago más grande está en el mismo estilo de letra de cumpleañitos así que lo vamos a cambiar al estilo de letra de Andrea que es la Groble vale entonces venimos a fuente y como ya la instalamos simplemente es buscarla aquí miren aquí está la selecciono la ubico y ya lo tenemos lo hago un poquito más pequeño recuerden cuando quieran minimizar el menú en la parte derecha ahí como un chulito al lado de curva tocan ahí y se minimiza vale a ver cómo queda y lo seleccionamos le damos colorear pasamos aquí a colores como naranja entonces venimos aquí elegimos el naranja que nosotros queramos o también se lo pueden copiar del fondo ¿cómo se lo copian? pues vienen aquí al goterito y se copian cualquier color del fondo que ustedes quieran listo por lo menos ese de Beto vale y ahorita pasamos aquí a borde seleccionamos borde blanco y de aquí le manejamos el grosor y ahí podría estar perfecto cierto entonces vamos a hacerlo un tris más pequeño yo creo que más o menos ahí vale y lo voy a mover un poquito para la derecha vale ya lo tenemos aquí dice te invitamos Andrea cumple tres añitos ahorita vamos a colocar este texto en la parte de abajo que dice disfruta una tarde llena de alegría y diversión listo entonces venimos aquí a texto a fuente y colocamos eso mismo disfruta una tarde llena de alegría y diversión ya lo tenemos aquí en tarde le damos un enter para que se me parta ahí el texto le damos en el chulito y como pueden verme con el mismo estilo de letra del tres vamos a cambiarlo y como lo cambiamos pues venimos aquí a fuente circulito con el más importa tus fuentes y vamos a seleccionar este que dice Monserrat regular listo la seleccionamos aquí ya está simplemente minimizamos el menú hacemos un poquito más pequeño el texto lo colocamos en dos líneas y ahí ya está lo hacemos un tris más pequeño y lo ubicamos aquí listo ustedes ya deciden si lo dejan en blanco o en negro yo lo voy a dejar en negro entonces vengo aquí a colorear y le doy color negro lo hago un poquito más pequeño y ahí ya está vale ahorita vamos a colocar pues la fecha de la fiesta en este caso de sábado 15 de febrero entonces venimos aquí a texto a fuente y vamos a venir aquí a escribir sábado aquí esto lo voy a colocar en mayúsculas doy espacios coloco 15 doy espacios y coloco febrero listo yo voy a quitar estos punticos que se me van aquí cuando coloco el espacio no sé por qué aquí voy a quitar uno más le doy en el chulito y aquí ya tenemos la fecha lista la hago más pequeña que me quede ubicada ahí como en la franja en naranja venimos aquí a fuente circulito con el más importa tus fuentes y seleccionamos esta que se llama monserrat black la selecciono ahí ya me queda hago más pequeño el menú y lo hago un tris más pequeño que me quede bien ubicadito bien en el centro ahorita voy a colocar la hora entonces vengo aquí a texto a fuente y coloco hora en mayúsculas hora 4pm listo recuerden que todos estos textos son a modo ejemplo vale ya ustedes cuando lo estén haciendo pues se toman el tiempo necesario para que les quede bien centradito y les quede mucho mejor vale entonces ahorita vamos a colocar ya tenemos también la hora ahorita vamos a colocar pues lo único que nos falta que es la dirección vale para colocar la dirección vengo aquí a texto vengo a fuente y coloco simplemente pues la dirección del evento en este caso es calle 42 número 3512 coloco barrio el prado vale aquí ya está le doy en el chulito lo vamos a bajar un poquito lo colocamos más pequeño y lo colocamos en una sola línea vale lo centramos venimos aquí a fuente seleccionamos la monserrat regular que es la misma de disfruto una tarde llena de alegría y diversión como ya la instalamos no hay necesidad de volverla a instalar venimos aquí a colorear y le damos color negro vale y aquí ya lo tenemos ya tenemos nuestra invitación de Beliveto lista que nos faltaría simplemente guardarla para poder que nos quede como si fuera una foto y poder compartirla con quien nosotros queramos vale como la guardamos arriba está el botón azul grande que dice guardar tocamos ahí comienza el proceso de guardado esperamos a que acabe aquí nos muestra algo de publicidad simplemente la cerramos con la X y aquí ya dice salvado donde nos queda guardada nos queda guardada en nuestra galería de imágenes en la carpeta de polis vale también nos dice que lo podemos compartir en el Instagram en el Whatsapp en el Facebook por donde nosotros queramos incluso la podemos mandar hasta imprimir listo entonces donde queda guardada en mi galería en la carpeta de polis así que vamos a bajar y vamos a buscar la carpeta de polis por la P miren todas estas son invitaciones que ya hemos hecho y están disponibles al igual que esta y editables para ustedes listo para que la puedan hacer ya sea de Mickey de Dora la Exploradora de Hello Kitty de mi villano favorito de la princesa Pace de muchas muchas invitaciones para ustedes vale entonces vamos a bajar hasta la P aquí ya está y voy a seleccionar la invitación y aquí ya la tienen lista como si fuera una foto a la que la envíen por donde ustedes quieran yo creo que por donde más la van a enviar es por los Whatsapp vale entonces una vez hecho esto también les voy a mostrar esta que hicimos esta semana que es de Buscando a Nemo también tenemos esta de Dora la Exploradora de Mickey de esta es de Agnes de mi villano favorito bueno en realidad hay muchas invitaciones para que ustedes puedan utilizarlas para sus eventos listo entonces vale chicos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video hasta la próxima